El saber se conquista, pero no se compra. Cuando pensamos sacarle partido a la inteligencia artificial, valoramos versiones de pago como ChatGPT Plus para tener funcionalidades adicionales a las versiones gratuitas y modelos más potentes. Pero para acceder a esto, no es necesario pagar. En este vídeo estaremos hablando de estas dos inteligencias artificiales que te permitirán crear tus propios asistentes como los GPTs, utilizar las mejores herramientas, crear las tuyas propias o incluso acceder a modelos que superan a los de pagos como el O1 de OpenAI. Lo mejor, son plataformas que vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Empecemos por la propuesta de HuggingFace, una plataforma colaborativa en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Y es que recientemente han lanzado la alternativa a ChatGPT de pago más completa que hay en la actualidad. Para conocerlo, saltemos a HuggingChat, una plataforma que cuando cliques sobre el primer enlace de la descripción vas a estar viendo una interfaz muy similar a la de ChatGPT. Aquí lo primero sería hacer un registro. Así que para ello, vamos a clicar en Login y en el caso que ya tuvieses una cuenta en HuggingFace, simplemente clicarías en Autorizar y ya tendrías tu cuenta vinculada. En el caso que no la tuvieses, pues simplemente sería hacer un registro normal y ya tendrías el acceso. Ahora nosotros desde aquí abajo vamos a tener un input como en ChatGPT pudiéndole escribir algo como por ejemplo que nos cree un artículo que hable del impacto de la inteligencia artificial en el sector empresarial. Yo esto, si le doy a enviar, pues como puedes ver, ya no lo estaría haciendo la inteligencia artificial de forma automática, muy fluida y de hecho si esperamos a ver el resultado final, pues podremos ver que estamos delante de un muy buen texto que nos acabaría de generar. Y esto se debe a que realmente vamos a tener a nuestra disposición los mejores modelos de inteligencia artificial. Por aquí abajo del todo, nos mostraría qué modelo estamos utilizando. Aquí en mi caso, si le doy un clic, pues estaríamos viendo el que estamos usando. En este caso, LAMA 3.3, que sería un modelo muy potente de meta. Pero aquí realmente lo vamos a poder cambiar por cualquier otro. Como por ejemplo el de DeepSeek R1, que es uno de los mejores en razonar. Así que yo para ello simplemente clicaría ese modelo, clico en nuevo chat y ya teniendo este aquí seleccionado, le voy a poner un prompt como que me diga las noticias más relevantes de este 2025 y como lo que le estoy pidiendo es información reciente, voy a habilitar este simbolito para que me haga búsquedas en internet. Y si yo ahora clico en enviar, pues la inteligencia artificial nos empezaría a hacer aquí una búsqueda en internet, que de hecho podemos ver diferentes fuentes de información que ha estado buscando y posteriormente estaría haciendo toda esa parte de razonar la información antes de darla. Y por aquí, pues ya tendríamos el resultado. Y sabiendo esto, voy a iniciar un nuevo chat, ya que más allá de nosotros poder hacer búsquedas en internet, ten en cuenta que si seleccionamos algún otro modelo como el que teníamos antes de LAMA, vamos a poder darle un montón de input más. Como por ejemplo, que nos genere imágenes por inteligencia artificial, adjuntarle nuestros propios documentos para que lo analice o nos dé la información que nosotros necesitemos, así como vincularla a un apartado de tools que estaremos viendo en breve. Ya que si hay algo que tiene de interés Hacking Chat, son todas las funcionalidades que vamos a ver ahora. La primera sería que también tenemos un montón de asistentes como son los GPTs. De hecho aquí, si yo clico en assistance, vamos a ver un montón de asistentes creados por la comunidad y de hecho, fíjate como aquí tenemos más de 160 páginas. Esto básicamente sería como un GPT muy especializado para algún caso uso concreto. Aquí de hecho hay tantos que utilizando para arriba, vamos a tener por aquí un filtro para que podamos desplegar el modelo en lo que se basan esos asistentes, ya que realmente esto también lo vas a poder elegir tú. Y además, si tenías alguno en mente, puedes intentar buscarlo aquí para ver si existe. Imagina que yo quiero algún asistente que me ayude con YouTube. Pues yo voy a escribir aquí la palabra de YouTube. Y fíjate como ya tenemos por aquí un montón de asistentes que nos ayudarían al diálogo, a los títulos, así como otros aspectos más que hayan creado otras personas. Para utilizar uno, pues sería tan fácil como seleccionar aquel que queramos utilizar. Yo aquí te recomiendo que te fijes en este número, ya que este te indica cuántas personas lo han utilizado. Así que yo voy a clicar en este primero. Y ahora yo le voy a poner un prompt diciéndole el vídeo que quiero hacer para que me diga algún título, ya que eso es lo que va a hacer este asistente. Así que le voy a decir algo como, por ejemplo, vídeo de inteligencia artificial que hable de alternativas gratuitas a chat GPT. Bien, yo aquí le voy a dar a enviar y por aquí ya no lo habría hecho, porque sí que es cierto que aquí estamos ante un asistente de descripciones de vídeo de YouTube, no de títulos. Ya me parecía algo largo esto. Sí que es cierto que nos aparece en inglés, pero yo le puedo decir que lo ponga en el idioma español y ya nos empezaré a redactar esa descripción para este vídeo de YouTube en nuestro idioma correcto. Ahora bien, lo más potente es crear el nuestro propio. Así que volvemos a la parte de asistentes y ahora vamos a clicar en el botón de crear nuevo asistente. Desde aquí nosotros le podríamos poner un nombre. En mi caso le voy a poner profesor de marketing. Por aquí abajo vamos a poder seleccionar el modelo en el que nosotros queremos que se base el asistente que vamos a crear. Yo aquí lo voy a dejar por defecto. Y más allá de elegirlo, ten en cuenta que también vas a poder modificar desde aquí los parámetros como la temperatura, que sería la creatividad, así como otros. Vas a poder también especificar aquí cómo quieres que empiecen los mensajes, como por ejemplo estos dos ejemplos que le acabo de escribir. Debajo tenemos el apartado de tools, que es de las cosas más potentes que estaremos viendo en breve. Y por último también le podemos decir si queremos que nuestro asistente tenga acceso a internet. Por defecto no utilizará internet, pero esto nosotros podemos poder activarlo simplemente seleccionando esta opción o incluso especificándole dominios concretos en el que nosotros queremos que mire. Y esto realmente está súper bien, porque imaginemos que yo quiero recopilar noticias de medios específicos que sean relevantes y aquí se lo voy a poder especificar. Más allá de esto también podremos utilizar enlaces específicos en lo que nosotros queremos que saque la información. Pero como esto es una simple prueba, yo lo voy a dejar por defecto. Ahora desde aquí nosotros tendremos que poner la instrucción que queremos que siga nuestro asistente. Yo aquí voy a poner algo bastante escueto, pero lo ideal sería que sea bastante extenso en detalle. Bien, yo la acabo de escribir y esta que ves por aquí. Y además de escribir un texto plano, ten en cuenta que podrías utilizar un PROM dinámico, en donde tú le podrías poner variables que vayan cambiando, que vayas cogiendo algún otro sitio y así vamos a tener una instrucción que pueda ser actualizable. Imagínate por ejemplo que tú quieres tener una base de datos en un documento en tu drive y que cuando lo modifiques ahí, pues ya lo tenga en cuenta aquí. Pues esto lo vas a poder hacer con el PROM dinámico. Yo sin embargo lo voy a dejar así y deslizando hacia debajo simplemente clicaría en Create. Ya por aquí veo que tenemos mi PROM llamado Profesor de Marketing y si le clico en Nuevo Chat, pues ya lo voy a poder utilizar. Por aquí nos van a aparecer los mensajes preconfigurados que hemos puesto, pero evidentemente vamos a poder escribir cualquier cosa. Yo aquí para ver cómo funciona voy a clicar en este primero para que me dé un dato que me sorprenda y habiéndolo hecho, pues ahora debería escribir algún dato relacionado con el marketing digital, ya que así se lo especifica la instrucción. Ya de hecho por aquí veo que lo ha hecho y efectivamente tenemos un dato interesante para una persona que tenga interés en toda la parte de marketing digital. Este tipo de configuración que te acabo de comentar es bastante básica, pero realmente tiene muchas oportunidades de las que ya hablo en mi curso de Inteligencia Artificial, en donde estaré dando las clases de forma cercana por videollamada con un grupo reducido de personas. Al finalizar podrás incluso obtener un título oficial por una universidad española y es que estarás muy preparado con todos los recursos que tendrás e incluso cuestionaros para poder reforzar ese conocimiento. Por algo nuestros alumnos nos están dejando este tipo de reseñas, que como puedes ver están muy satisfechos. Aprovecha para reservar tu plaza en esta segunda convocatoria, porque el descuento de 100€ se va a finalizar el 28 de febrero. Y habiendo hecho esta pequeña pausa, volvamos a la plataforma, ya que vamos a terminar esta con el apartado de Tools. Así que le vamos a dar a este apartado, o también podrías clicar desde aquí, que también pone Tools, que serían herramientas, que nosotros vamos a poder vincular, ya que Hacking Chat está basado en Hacking Face. Y es que ahí tenemos cientos, si no es que miles de herramientas de Inteligencia Artificial que puedes utilizar de forma gratuita. De todo esto, ya estuve hablando en este vídeo de aquí. Y es que de esas funcionalidades que ya te mencioné, lo vas a poder incrustar en tu propio chat. Imaginemos que yo quiero crear imágenes por Inteligencia Artificial con el modelo de Flux, que es uno de los mejores. Pues yo simplemente le daría un clic a esta herramienta, le digo Activar, y ahora si me vuelvo sobre un nuevo chat, me aparece por aquí seleccionado esta opción de Generar Imágenes, y yo ahora si le escribo Un avión en el mar, al yo darle a enviar, va a empezar a conectarse con esta herramienta de Flux, y es que en cuestión de unos 3 segundos, ya tenemos por aquí esta imagen creada, que la verdad es que está genial, que nosotros además sobre el botón derecho lo vamos a poder descargar, y es que fíjate cómo con esto, sobre la propia interfaz de este chat, vamos a poder vincular las mejores herramientas que haya. Aquí yo te he mostrado la de la imagen, pero si clicas en el más, podrías activar otras en simultáneo, como podría ser un editor de imágenes, una calculadora, que te convierta el texto a un audio de una voz generada por inteligencia artificial, que te clone la voz, y como esto, otras muchas herramientas que tienes hasta 4 páginas, como esta que ves por aquí. Aparte de esto, tú también podrías crear tu propia herramienta, sí que es cierto que es algo un poquito más técnico, pero esto sería tan simple como clicar en nueva herramienta, le pondrías tu título, un icono, un color, la descripción, y podrías escoger de aquí la URL de la herramienta que quieras llevarte a tu chat. Para hacerlo sería tan fácil como venir a Hacking Face, que es la plataforma que estuvimos viendo en el vídeo que te he recomendado antes, y es que desde aquí, fíjate todas las categorías de herramientas que podemos utilizar de inteligencia artificial. Aquí yo, por ejemplo, si quisiera una de vídeo generado por inteligencia artificial, pues simplemente lo selecciono, cojo alguna que sea muy valorada, como esta de Live Portrait, y ahora, si clico aquí para copiar la ruta y lo pego aquí, ya podría elegir la función que quiero replicar de esa tecnología que yo simplemente he cogido. Por ejemplo, imagínate que yo quisiera esto, y teniéndolo, voy a poder clicar en Guardar, siempre y cuando pongamos una descripción. Ahora sí, si guardo, lo tendríamos por aquí, y si clico en Activar, pues ya sobre un nuevo chat tendría también esta nueva herramienta vinculada a mi chat para tenerlo todo centralizado de forma sencilla, y mira el potencial que esto tiene. Ahora bien, si quieres el modelo más potente de inteligencia artificial, deberías ver el siguiente bloque. Continuemos con el modelo de K1.5, que se autoproclama como el mejor, comparándose con los modelos más potentes de OpenAI. Este razona y es tan potente que podría hacer muchos casos de uso, y para poder verlo, tenemos que saltar a la herramienta de Kimi AI, una nueva plataforma que viene a revolucionar, y como puedes ver, viene de China. Aquí yo no sé tú, pero yo no entiendo nada. Pero por suerte, siempre desde nuestro navegador, vamos a poder clicar en Traducir, y seleccionar del chino al español. Ya con esto, vamos a poder ver que por un lado tenemos el modelo de Kimi, también que se puede conectar en internet, y algunas otras cosas más que te iré comentando ahora. Aquí lo importante es que para poder utilizarlo, si tú quieres seleccionar cualquier opción o enviar un mensaje, te va a aparecer este mensaje de aquí. Y es que, aunque sea una herramienta gratuita y limitada, te van a pedir una verificación para ver que no eres un robot. Para hacerla, simplemente tenemos que seleccionar por aquí nuestra extensión del país, en mi caso España. Aquí pondríamos nuestro número de teléfono, y una vez lo tenemos escrito, si clicamos en Enviar Código de Verificación, nos va a llegar un SMS, que nuevamente no va a tener ningún coste, y tendríamos que ingresar aquí el código. Tras haberlo hecho, pues ahora sí, que vamos a poder ver todas las opciones. Si clicamos en Kimi, nos va a aparecer un modelo que es adecuado para la mayoría de las tareas, pero las gráficas que te estaba mostrando antes venían del modelo K1.5, que es un modelo que razona, y puede llegar a hacer análisis en base a imágenes. Así que le voy a dar un clic, y ya te adelanto que funciona bastante bien. Desde aquí ten en cuenta que también vamos a poder conectarlo a internet para que coja información reciente, o desconectarlo simplemente dándole un clic, y de esta forma ya no tendría acceso. Yo aquí, sin embargo, lo voy a habilitar, y le voy a poner el mismo prompt que me falló la anterior plataforma. Así que lo envío, y ya por aquí podemos ver toda la fuente de información que ha estado cogiendo en cuestión de, no sé, un segundo, y ya empezaría a razonar. El razonamiento no lo vas a ver bien, a no ser que desactives el traductor. Así que yo lo voy a poner tal y como está, pero realmente hay veces que razona en inglés, y otras veces incluso en español, siempre y cuando el prompt esté en ese idioma. Por aquí ya acaba de empezar de razonar, y fíjate cómo nos está poniendo las noticias más relevantes de lo que llevamos de año, y mientras la va redactando, fíjate que aquí vamos a tener dos pasos. El primero, todas las búsquedas que ha hecho, como noticias 2025, noticias más relevantes 2025, así como otras palabras clave que he utilizado para poder encontrar todas estas noticias que ves por aquí, que realmente me sorprende todas las que hay. La verdad que ha buscado entre muchísimas fuentes. Voy a activar el español, porque como me imaginaba, aquí tenemos 86 páginas distintas, las que ha visto en cuestión de unos segundos. ¿El siguiente paso qué ha hecho? Pues todo el razonamiento que ves aquí para poder determinar qué noticias son más relevantes en base a las 86 fuentes de información que ha sacado. Y aquí podemos ver que habla sobre el tema de Donald Trump, puntos relacionados con ayudas, costumbres internacionales, economía, conflictos, y eventos culturales. Aquí también podemos ver que termina con una sugerencia de cómo podíamos continuar nuestra búsqueda. Y hablando de búsquedas, también podríamos guardar incluso nuestros prompts. Esta función es curiosa, pero si nosotros clicamos en esta cajita de aquí, nosotros podríamos clicar en este botón de añadir frases comunes para poder especificarle desde aquí las diferentes instrucciones que queremos que siga esta inteligencia artificial. Por ver un ejemplo, voy a clicar en que selecciono uno al azar. Esto por lo que veo no lo ha traducido, así que lo voy a copiar. Y yéndome un traductor, pues aquí nos había puesto un planificador de regalos con un prompt bastante detallado que yo he tenido que cortar, ya que si pongo lo original, puedes ver que excede el límite de Google Translate, ya que realmente la extensión es bastante larga. Y más allá de nosotros poner aquí una instrucción, nosotros podríamos clicar en este apartado de Kimi más, desde donde vamos a tener otra especie de tienda de asistentes que vamos a poder utilizar como asistentes para crear presentaciones, para hacer búsquedas académicas, para leer el tarot, generar textos largos, así como otros asistentes que realmente yo me he leído antes y tienen muy buena pinta. Ahora bien, el punto fuerte de esta herramienta no es tanto la interfaz, sino el modelo en sí. Así que para que lo puedas ver, vamos a volver y lo vamos a poner a prueba con esta imagen de aquí, que como puedes ver, está especialmente creada para confundir a la inteligencia artificial. Ya que desde aquí, como puedes ver, son muy parecidas las caras de estos chihuahuas respecto a las cookies de chocolate que nos aparecen aquí. Así que para ver si esta inteligencia artificial es capaz de analizarlo y darnos un buen resultado como ellos dicen que hacen, me voy a volver sobre Kimi y manteniendo el modelo potente, le voy a arrastrar esta imagen. Así que lo ha suelto por aquí, ya por aquí se empezaría a subir y habiéndolo hecho, le voy a poner este prom, en donde le estoy pidiendo que me haga una tabla 4x4 y que me diferencie qué hay en la foto, si es una galleta o un perrito. Así que le vamos a dar a enviar, ya por aquí la inteligencia artificial estaría viendo la imagen, voy a quitar nuevamente el traductor para poder ver todo lo que está razonando. Aquí vemos que está haciendo diferentes pasos, ya que realmente son muchas imágenes y muy parecidas entre ellas y ya parece que por aquí nos la ha hecho, poniendo los 16 resultados. Así que ahora me tendría que empezar a crear esta tabla, pero ten en cuenta que todavía lo está razonando, así que le vamos a dar un poco más de tiempo. Y aquí, viendo la primera fila, estaría viendo que la ha hecho bien, ya que nos pone galleta perrito, galleta perrito, que sería exactamente esta fila, pero justamente en la de abajo veo que se ha liado porque nos ha puesto 3 filas en lugar de 4 y pese a que la tercera sí estaría bien, en una de ellas parece que le ha costado un poco más. Vamos a ponerlo más a prueba. Para ello, me voy a venir a Google Maps, voy a acercarme a México y yéndome, por ejemplo, a Aguascalientes, voy a marcar aquí esta calle, acabo de seleccionar poder ver la calle y con esta imagen lo que voy a hacer va a ser seleccionar una pequeña captura, viendo muy bien que no aparezca la ubicación de este sitio, así que yo voy a seleccionar esta captura y desde Kimi lo voy a arrastrar. Y ahora, como en teoría es un modelo muy bueno en razonar todo lo que ve, le voy a preguntar de dónde es esta foto. Así que le voy a clicar en enviar, voy a quitar también el español para que podamos ver todo lo que va razonando. Aquí de hecho ya podemos ver cómo empieza a decir, ya por aquí de hecho aparece que es México, así que vamos a ver si llega exactamente a la calle que nosotros queremos. Y ya por aquí tendríamos nuestra respuesta, nos dice que es la catedral de Guadalajara en México. Voy a venirme aquí y clicándolo pues no, sería el santuario de nuestra señora de Guadalupe. Vamos a dar otro intento. Vamos a venirnos ahora por ejemplo a Canadá, justamente a esta ciudad y voy a seleccionar cualquier calle, por ejemplo esta de aquí. Le doy a ver calle y nuevamente hago por aquí una captura, lo arrastro, le pregunto de dónde es y envío. Aquí nos pone que es Washington y no, realmente este también se ha equivocado. Y es que estos ejemplos te lo quería mostrar ya que si saltamos a su Twitter nos vamos a encontrar cómo ellos han hecho estas pruebas y dice que lo hacen muy bien. Probablemente yo se lo he puesto a algo bastante difícil, pero aquí podríamos ver casos de uso como el que te he mostrado de este perrito. Aquí también podríamos jugar a este juego de adivinar cuál es el sitio. Sí que es cierto que esto es más fácil de adivinar. Yo la verdad que le he puesto una captura random de cualquier sitio, es normal que se pueda equivocar. También podremos convertir una fotografía a código e incluso hacer otras cosas como por ejemplo subir una foto de dos productos juntos y que nos haga la diferencia. Así que para ver este último ejemplo voy a volver a Kimmy para intentar ayudarle. Voy a iniciar una nueva conversación clicando aquí y ahora le voy a subir esta fotografía de aquí que son teléfonos inteligentes pero no son los últimos modelos. A ver si lo hace bien. Así que lo arrastro y le voy a poner que compare las características de estos dos smartphones en una tabla comparativa. Así que voy a clicar en enviar y ya por aquí tendré una tabla comparativa específicamente con esos modelos que en este caso sí que son los correctos. Teniendo por aquí el iPhone 14 Pro con todas las especificaciones que tendría ese teléfono y en segundo lugar el OnePlus 11 que realmente sería justamente el smartphone de la derecha con todas sus especificaciones para que lo podamos comparar de forma sencilla. Y bueno ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo ahora podemos utilizar en nuestro día a día las últimas funciones y modelos de inteligencia artificial sin tener ningún coste. Y es que no tiene más ventaja el que paga sino aquel que sabe aprovechar lo que tiene.